¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack, espero que estemos en una maravilla y estamos nuevamente en The Battle Cat. Bien, antes que nada, vamos a abrir los monitos estos, a ver que nos dan. Muchos me preguntan, bueno me habían preguntado que por qué tengo tantos tickets, lo que pasa es que como saben, yo grabo hasta 3-4 videos y dejo toda la semana nada más farmeando. Y hay un evento ahorita que cada día que logueas te dan 10 latas de estas, creo 10 latas o menos, y aparte un ticket a veces, entonces siempre hay que estar entrando. Bien, ah los debería estar usando ahora. Ok. Ya casi llegué a ese nivel. Sí, para que vayan subiendo. El Google Scat. Le faltan algunos niveles. Power. Sí, 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 vamos a tener que... Yo voy a estar usando todo. Se me olvidó que los otros 3, no sé por qué lo estaba pasando. Ok. Ya es nivel 15. Ok. Y tengo varios tickets dorados, esos me los dan de vez en cuando por entrar a eventos. La vez pasada, fue por... En el evento... De los 50 millones de descargas, dieron. Sí. Ok, Skate. Y... Quiero ir primero aquí al Star Garage. Estos son los dos ponies que todavía no he puesto. Pero quiero aumentar de nivel a este. Perdón si tardo, pero es algo necesario. Eh, ¿dónde está el otro? El Fish Cat, ¿no? Sí, es cierto, ahí tengo uno del Monkey Cat. Entonces vamos a usarlo de una vez. No sé para qué anda aquí pululando. Aquí... Sí, los demás no los tengo, entonces... Después. Y... Vamos atrás. Y todavía me faltan noches de estos. Y... Siempre es bueno. Otra vez el Fish Cat. Es nivel 17, eh. Ya casi llega a nivel 20. Poder. Nuevamente. Pero está bien por el cañón, por cualquier cosa. Me va a ayudar bastante después. Otra vez. Bien, creo que quieren... Que lleguemos a un buen nivel con él. Bien. Oh, Study. Vida. Sí, me hace falta. Power. Y oh mira El pony tanque Hace tiempo que no salía Y ya Ahora vamos a abrir los dos tickets dorados Yo tengo aquí Oh Y puede haber un Un Uber Cat en estos Podría ser Y ya tendré uno Yo creo que en el siguiente lo haré Oh mira el de los zankitos Ya no lo habían puesto Y este, ok Yo creo que si aprovecharé Dice Que es un 100% que salga Entonces si, pero bueno ahorita Lo que quiero es un graper A uno más Que era en los ponis raros Seguía Wushu Cat Así que vamos a Uno, dos, tres Sifu Cat A ver La guía del pony Y aquí dice Y aquí dice Ok He insistido en usar este Un equipo Contra los oficiales Ah, miren O sea Un equipo que no puede utilizar Contra En las competiciones Sí, sí, sí Competiciones Oficiales Y lo descalificaron Inmenso Pero bueno Esto es bueno Contra los zombies Me gusta bastante O sea Ayuda mucho Y ¿Qué más? Ya íbamos En la luna amigos Así que vamos para allá No lo equipo Porque pues Ya lo tengo De por sí en mi equipo Así que vamos Oh rayos Oh rayos Oh rayos Vamos 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 Ahí está Bien Dios Con este jefe Genial Vamos 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 No hay que Pararnos Por ningún Motivo Vamos 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 Bien 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 La vaquita No sé Que sea Entable Ahorita Este sí A seguir Dios Ya ve Porque el aliens Decía que le gustaba Este jefe Sí Genial Oh Ataca de una forma Particular O sea Se le Necesita la copa Está interesante Este jefe Oh Y salen cosas Vamos A utilizar Esto Para ayudarnos Un poquito A utilizar Esto es para A ayudar un poco Porque son de asistencia Oh rayos Oh no Me está Andando Grandote Oh ¿Pero ya? Vamos Poco a poco Perdón Pero estoy un poco nervioso Es que Se ve Genial O sea Es creo que Miren Es que Vea Ataca a todos Y se lleva Un montón Poco a poco Poco a poco Vamos a subir Un poco más De nivel Por favor Ah Ya lo hicimos Para atrás Una vez Pero eso no quiere decir Que Lo venchamos Todavía Dejo La ins Que iba a ser Complicado Y yo creo Que sí Bueno Dicen que el tercero Es aún mal Pero yo creo Que Estoy lo suficientemente Preparado Con los ponios Que tengo Por eso espero Porque sí Me está quitando Muchos Ok Subimos de nivel Otra vaquita Vamos a empezar A sacar estos Porque hay rayos Bien Pero estamos Al ¿Cómo se llama? La del cuernito Al renacerante Ya casi Ya casi Me dicen que hay Más capítulos Todavía va a tardar En que terminemos De barricad Eso está bien Me gusta el juego Y todavía no sacó Todos los ponios Entonces Mi objetivo es ese Trata de Ganar muchos ponios Vamos Es mucho Los que salen Bien Los derrotamos Ahora sí A sacar toda la artillería Para derrotar Ese árbol El problema es que Tal vez estará en muchos Pero no hay problema Oh ya Estamos venciendo Como no tienen Ni idea Todos Se siguen saliendo Pero Ni me inmoto Con los ponis Pero no Fíjense que Si era un jefe Muy impresionante Me gustó Me gustó El diseño Hermoso La verdad Dicen que El jefe O sea El siguiente jefe Va a ser mejor Me había comentado Un suscriptor Pero No sé Y ok Vamos a ver Que onda con La historia Después de todas Las batallas El mundo Fue No sé qué Oberlo No estoy seguro Que sea Pero por los gatos Un gobierno De ponis Por los ponis Para los ponis En el nuevo mundo O eso O eso Pensaba yo En el final Nada realmente Cambió Bien Yo tengo Que decir algo O sea Eso es lo que Yo veo Un montón De De ponis Eso es mucho Más bonito O Como sea Yo tengo Un poni En mi oficina Para una entrevista De trabajo Nosotros estamos Realmente Ocupados Pero un poni Es solo un poni Dice Me siento Afortunado Si Si veo uno En la oficina O en la escuela Ah si yo veo uno Yo me siento Afortunado Si veo uno En la En la oficina O en la escuela Como no De todas maneras Felicidades A The Battle Cats Gracias A The Battle Cats No Gracias The Battle Cats Battle Cats For siempre A ver Vas a decir algo más Creo que no Un nuevo capítulo Por el Imperio De los Gatos Está disponible Un nuevo filtro Tú puedes Ver Las cápsulas En tu En tu En tu Trash Ok El nivel Del capítulo Ha sido incrementado Ok La Valkiria Oh Genial Si lo termino Yo creo que me dan eso Ok Una nueva misión Climb Así obtengo Las cosas Amigos Y Grape ¿Qué es la función de la va a ir? Oh Ok Normal Extraño Raro Super raro Efectos de vida Favoritos Perfecto Y Nos dieron Al siguiente Pony Nuevo Pony Nuevo Pony La Valkiria Así que Pues bueno Eso está bien Y vamos al menú De nuestro Pony Pues no No lo pude ver Como me hubiera gustado Pero pues es fuerte Ese sí O sea Básicamente lo es Si puede ser fuerte Con sus Nunchakus Ahora con esos Con No con picos Mucho más Pero amigos A ver Vamos a ver El enemigos Tiene que estar por aquí Hay muchos que todavía no salen Aquí está El Emperador Se llama Naindam Es que vean Genial Pues bueno amigos Espero les haya gustado El capítulo de hoy A mí me encantó Por Este jefe Yo soy Jack No me like Compartir Suscribirse Ese por si Así que le gustó No me comentaré Que lo demás me gusta Y bueno amigos Que estén de maravilla Adiós ¡Suscríbete al canal!